Centenares de residentes y turistas desafiaron las altas temperaturas este domingo en Río de Janeiro, invadiendo las icónicas playas de la ciudad para escapar del intenso calor que azota a la región. El fenómeno llega apenas un día después de que la ciudad experimentara una sensación térmica récord de 47.2 grados centígrados. A pesar de los peligros del calor extremo, los habitantes de la ciudad buscaron refugio en las orillas de Copacabana e Ipanema, particularmente en la concurrida Pedra do Aproador. La temperatura del domingo se acercó a los máximos registrados el día anterior, cuando los termómetros alcanzaron los 39.3 grados centígrados, con una sensación térmica que siempre superó los 40. Este episodio de calor intenso se sumó a la ola que golpeó la ciudad en febrero, cuando se alcanzó la temperatura máxima del año, registrando 41.8 grados y una sensación térmica cercana a los 50. El Instituto Nacional de Meteorología emitió una alerta naranja el sábado para advertir sobre las condiciones peligrosas debido al calor extremo. Esta alerta resalta riesgo significativo para la salud de las personas en estos días, instando a la precaución y a tomar medidas para protegerse del sol abrasador que castiga a Río de Janeiro.